y cuál también estamos a lavar porque porque vio tú sabes que es de seguridad señor ya mi amor no mal están deja que tu papá les conteste y 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 ¡Anda! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Dándose en la nuca! Porque si no, ahora sí te pongo un putazo. A ver, hazte para acá. ¿Seguro? Lo que queremos es limpiar delincuentes, tú sabes. ¿Seguro que no tiene nada que ver? ¿Nunca has tenido trato con los templarios? Te estoy hablando, ¿nunca has tenido trato con los templarios? ¿Me lo juras? Tú bien sabes, ¿eh? Estás borrando los whatsapps de tres cabrones. Tú bien sabes que algo estás escondiendo. Pero quieren por la mala. ¿Eres Zeta o templario? O New Generation X. Soy inocente. Tengo una camioneta que dice que coincide con las características con las que tuvieron un problema. No me voltees a ver con quién trabajas. Nomás dime con quién trabajas. Con la policía. ¿Con la policía que trabaja con los templarios o no? Todo con la policía no se puede. Los tienen bien entrenados, papá. Se desvanecen los tatuajes para que no lo reconozcan. Y pinches tatuajes culeros, la neta. Fíjate, ¿con qué huevos veniste ahorita a tirarnos? ¿Dónde está el arma? No, no pruebo de la policía. No, ¿cuál prueba? Aquí no estamos en Estados Unidos. Aquí me vas a decir dónde te la arma ahorita. Alma. ¿Con quién trabajas? Ahórrate una putiza, viejo. ¿Tú sabes qué pedo? ¿Eres policía? Y se sienten bien huevudos, ¿no? Cuando traen la pistola y el uniforme. Y se pasan de verga con la población. Ya no, papá. Bueno, alma. Oye, ¿qué cremos usas? Tiene la piel muy suave. Hay una ley que se llama ojo por ojo y diente por diente. Si no hiciste nada, papá, neta, te vas a ir como si nada y nomás es el susto ahorita por seguridad. ¿Tú sabes? Pero, ay, papá, si anduviste en algo malo, si mochaste un dedo te van a mochar cinco. ¿Tú sabes? En esta vida no se va uno sin pagar todo. No se va uno sin pagar todo. No se va uno sin parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!